Como una forma de lidiar y superar la depresión, la ansiedad, una pérdida dolorosa o una situación traumática, más de 50 chihuayantinos se han sumado al taller de biodanza, el que se desarrolla desde hace tres años en la comuna como parte de las actividades de la Dirección de Administración de Salud de Chihuayante a través de su unidad de promoción de la salud y que busca por medio del trabajo grupal ayudar a quienes lo requieren. Facilitamos a través de la música que esa persona logre entrar en sus emociones, a lo mejor no tan amorosa, pero desde otra perspectiva, entonces ve el dolor, la pena de otra mirada porque está contenida con el grupo. El taller de biodanza es un espacio acogedor y contenedor al que principalmente acuerden pacientes derivados desde los programas de salud mental de los SESFAM de la comuna sin discriminación de sexo o edad, como una forma de complementar sus tratamientos. Durante las sesiones grupales al ritmo de la música, la tristeza se transforma en alegría en medio de un grupo humano en el que la energía fluye y en el que se trabajan desde una perspectiva amorosa las dificultades de los asistentes. En realidad mi señora fue la que empezó a venir y yo encontré que ella había tenido muchos cambios positivos y un día tomé la decisión de acercarme a ver qué pasaba y realmente un aporte para mi vida de otro nivel. El taller es un grupo abierto a recibir y acoger a quienes requieran de apoyo y contención emocional en el que los monitores Benusca Vidal y Víctor de la Fuente guían el proceso de desarrollo personal de cada participante. Me dijeron que era una parte donde se venía relajado. Yo vine por mirar que lo quiere y me quedé hasta ya lloré sangre. ¿Los años más? Sí, muy bueno. Yo llegué mal, con depresión y todo, y esto me ayudaba bastante. El taller de biodanza se ha ganado un espacio entre quienes lo practican y en cada sesión aumenta el número de personas que quieren complementar sus tratamientos médicos con esta terapia grupal que alimenta el espíritu y refuerza la visión holística del ser humano que ha buscado desarrollar la Dirección de Salud Municipal. Desde marzo próximo se retomarán las sesiones, por lo que se podrán incorporar nuevos pacientes que requieran de un espacio para expresar sus sentimientos y mirar el futuro de manera más positiva.